Fíjense como calentaba a los jugadores, lo que decíamos, que no lo calentaba, si no ¿Qué onda? El genio de su plazismo y el chacopo, o la una, o el ancho, el chacopo, o la otra, o la otra O el chaco, o el chacopo, o el chacopo, o el chacopo, o el chacopo, o el chacopo No lo contó la niña, pero también, los chacopos no le contó la niña, yo no lo contó Pero, bueno, aquí está, saliendo los equipos, una decisión indignative Y hasta el primer día de adelante comienza el partido si era para poner dudas fue un rumor trascendido de nuevo no se finalizó ni nadie la utilización oficial pero parecía que en circunstancia era súper interesante es que la verdad fue que toda esta fue a cañón que es casi toda una hora que empezó un buen saludo y los operadores sigue más que fue para cuando se supone que es a breve que es local para que están en primer lugar no lo está tratando riendo pero eso dice si me cruzo el saludo si no no voy a buscar si no imagino que va a ser el cual fíjense como su favor yo sé que yo varias veces hasta la jugada del empate de Prisela otra vez Prisela como una copa argentina para River para Midori donde era la figura de pero es un tipo de humor no se le pasa ya que lo dijo el favor de solidar no es rápido lo de la paz y acá se agarra como ya no hubo varias desafortunadas y la idea sin interclar donde la pelota se te frenaba y donde corría y bueno pero también por Epicurici sale un poquito tarde que un tierra que se lo hace con el interior ya va a buscar y va a decirle o sea antes que te o te vayas a buscar tú vas a buscar y manténlo sí son buenos días para te guste pero se puede hacer eso no se puede hacer eso bueno el centro es el costado de Epicurici la pelota no termina de salir roja y en el pecho de Unión Juan atención con este centro entre dos centrales va a aparecer Magallos y Alex y Ignacia que puede en realidad poder tratar de hacer los detalles que están adicionados que sobrepliquen con la tienda de cabeza la guerra todo bien no le levanta demasiado y ya baja esa altura para ahora o no le interclusión le gana la posición roja que queda distraptiva sí todo el tipo de trastos el tipo de trastos pero no lo pueden ganar las dos rondas se dio la suelta sí digamos y luego le va a hallar un gol de Pesela que recuerda como terminó el último superclásico cuando el de Fulipori dos centrales dos centrales últimos tres goles entre arriba y Boca por el centro sacada la clara le decía que ya la sacada sacada la larga no se puede con más mira 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 sí sí ha tenido una falta de lanzar sí y no tuvieron por otra vez y no tuvieron por otra vez ahora me la sentía bien correcto Valerio y la dice por otro primero 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 ¿quién? ahí primero no ahí se agarró primero no con más esta es un que tiene que tiene esto es un botón que está que es un podiense ir alchar como si se haría la pelota y en esta lo favoreció porque te comienes y se le va larga claro claro que me ha roto porque no se trabaja después volará la podón y cuando se mueve todo el pecho y otro no se colorea por eso no se colorea no se colorea no se colorea si acá exagera un poco no se es que no fue tan violento el choque va a tener un que tiene y pones la pierna hay un próximo de la pierna aprovechando que se tiene que salir hay un roce que va ganando de que uno se estaba consiguiendo chica la diferencia 5 puntos acá el policía volve para el mercado sale para para el para el segundo para salir de la marca y de ahí para ir afuera con la de la suerte hay una pelota parada y todos los centrales los centrales están con el mercado con el pesera no se podía jugar a ver que fuera otra cosa en la situación de el centro en el centro un en el mercado después pesera otro centro más y a ver esta es la de la afuera no se manda largo desde que plano hasta el casa parece una mano matante de uso de todo además sabe que hay 60.000 personas que están metan cuando se volvió todo antes de viajar que pasó que pasa que no se proteja tanto en este momento ya no se está pensando ojalá que estén todos los diarios mañana primero la pierna siempre la cabeza primero la cabeza esa pierna pero lo siento para la mano dice de la de una línea de pensamiento de criterio y eso no le robó le robó de lo que vio pareció algo que no fue muy abajo de hacerse el puente se no solamente lo que no tiene que se va cuando un pote es 55 y la persona no tenía mucho para ser ahora en el solo se lo que se juega ahora cuando el penalti por el fondo por el ahora cuando el penalti viene fuerte seguido boca en el pote y se lo vale la 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 sábia sánchez la fue atreada para esta milita de por que ha a la derecha para mí 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 lo que su caso es que se estuvo le quedó le quedó y ahí iba a ver bueno era que él iba a hablar en realidad sé que no le habla tanto el caliente como está si no se sabe la viola que es que es que está juntado sube de la truco y le aparta a sus jugadores para que no vuelte a la defensa bueno adentro el granote oye acá adentro si entre el cero azul y saca a cariño la defensa de la defensa y la primera vez que tiene el minuto de la defensa si, y va adentro la pagina vamos a llamar y saca a cariño la parte de la defensa de la banca el 박a no lo haría el trabajo no lo veía y después el trofo el tercero luchas de la vacuna la vacuna la vacuna que se lo no la vacuna cada curso los procesos el doble el triunio el gobierno el pano la verdad que tiene el pasto el fruto así que luego en el hospital la vacuna la vacuna pero bueno, es el asegurador y parece estar bueno, acá esto es el pulso de mercado para mi gusto esto es el pulso de mercado esto es el traga, la tercera la tercera cara amarilla esto es el campo de 79, acá no hay nada acá, acá va con la pierna izquierda bien extendida con los pies con el pie, la pierna izquierda se suba esto es el pulso de mercado bueno, si es el pulso claro, perfecto la gente la conoció no creo que entraran pero no la podía dejar correr al centro de Sánchez sí, sí, sí para el principio fue salida afuera a Caliche al centro de Caliche y luego aquí en Chávez extinitiendo chile si, pero de la tierra salida fue la puerta que se quisiera Si entonces a su marido la llamo hacia la cruz a contra los ejemplos, se sacó defensores sacó volantes, puso 20 altas para ir. La policía está en la mano de la policía y en los pareces. O sea que mi padre me ha ido a la policía y me ha ido a la policía. El policía no volvió a la policía y me ha ido a la policía. La policía está en la mano de la policía y ya tenía tres delante de los ejemplos de la policía. El bora tenía anteo, tenía un jefe y tenía un jefe de allí a las cuatro que estaban dentro de la área de Bogotá dentro del fomentor y fue casi una jefe de allí en cada punto de los ejemplos. Y ha ido a la policía. dice que este conventor, como en la policía estaba a punto de poner a Chiqui Pérez a los ejemplos de los ejemplos. En cuanto a la policía y la policía, para cabecear con la policía, cuatro hombres en el ataque de River ante el centro de los ejemplos de River en el centro de los ejemplos y se encuentran con el centro de los ejemplos. Las dos mujeres eran políticas de la policía y la policía, las dos mujeres eran las tres. Bueno, acá se va a producir la policía en el escuelo y en cuanto a la policía Sí, correctamente utilizados, los fueros ejemplos de los ejemplos que se han creado y se han creado. Y aquí están cerrados. Y aquí están ciudades. Así que las policías y los intereses. La policía y así que las policías es que el policía se han creado y después de que haya asesido posiblemente En este momento dibuja acá, por el público más cerca de volver a ganar el partido, y cuando Rivera le da con 10, empieza a comentar a bolsa con el porqué, en el interior, viene a ver, 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 para ver a enfrentar el, se refira el apribe de la relación, y se imaginaba por el martirio de Chávez. Bueno, Boca tuvo esas dos, y va a tener una de las más claras. Chávez, contra la de Suda, se llevó la puerta por la derecha, ahí me dijo el Manovero, le tocó el corazón, el brazo por la mano izquierda, y a mi cara lo marchó, se impusió, me parece que estaba bastante tarde en la dirección. Fue eso, es más, bueno, me parece que para el fin de la situación, pero yo no tengo nada de la vida. Fue eso, el Chávez, nosotros lo vimos, pero tengo el abrigo demasiado. Bueno, sobre el final, y el abrigo sería el centro, y esto, mira, Fabio, en el dicho no defino, y luego el Fede, en la dirección, en la dirección que estaba no parado, pero, estamos en la dirección, y esta bomba apareció en la dirección, y la memoria no traía mejor la puerta que le pudo. Bueno, en el final del partido, pasé en el portante para Boca, porque lo estaba ganando, una calentura que lo aguantó bastante, con uno menos.